Mi nombre es Paola de Jesús Díaz de León López, egresada de la Licenciatura en Turismo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Actualmente estoy trabajando en el Ayuntamiento de Ojo Caliente, del cual soy originaria, como encargada del Departamento de Turismo. Dentro de mis funciones me encargo de promover el desarrollo turístico del municipio, principalmente dando difusión en redes sociales, tales como Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. También he tenido la oportunidad de trabajar en Campo Real, en área de cocina y como hostes en eventos. Turismo me dio la oportunidad de ampliar mis capacidades y abrirme el mundo laboral haciendo lo que me gusta. Por eso y más, estoy orgullosa de decir, yo soy Turismo Guas.